Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, como siempre, Costa Deportes, tu canal, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias y odios mediante, no es la excepción, así que, le vamos a contar las últimas novedades del Junior de la ciudad de Barranquilla, que ya está gozando de merecidas vacaciones luego de la victoria frente al Deportivo Independiente Medellín y la consecución de la décima estrella en el fútbol colombiano. Mire, Atlético Nacional acaba de anunciar un refuerzo y puede usted imaginarse de qué equipo, del Junior, jugador del Junior, campeón del fútbol colombiano, claro que participó muy poco en los últimos partidos, ni siquiera apareció, va a reforzar a Nacional. Le tenemos también algunas novedades de otros jugadores que se van de el plantel y que estarían reforzando a equipos del fútbol colombiano, ya algunos con cierto, digamos, tienen muy adelantado el tema de esos negocios con otros equipos. Le vamos a contar todos esos detalles y también le vamos a anunciar más noticias del Junior. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por estar en la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal, ya somos, ya llegamos a 164 mil, queremos ser 165 con la ayuda suya que está detrás de la pantalla, vamos a lograrlo, 165 mil espectadores, suscriptores, hasta que se acabe el año, ojalá lleguemos a 200, hombre, con la ayuda suya y suscríbase a Costa Deportes, es completamente gratis. Anoche estuvimos en la celebración con Carlos Baca en Puerto Colombia, tremendo desfile, maravillosa, emocionante, palpitante recibimiento en Puerto Colombia, no lo ha visto, bueno, al final de esta edición digital le vamos a dejar ese enlace, ese vídeo, para que usted siga conectado con nosotros en Costa Deportes, tu canal. Sí señor, así es, el Junior está reforzando a los equipos colombianos y sobre todo equipos colombianos a Copa Libertadores, fíjese usted la nómina importante que tenía el equipo del Bolillo Gómez a inicio de temporada y luego el equipo de Arturo Reyes, que sus jugadores han tenido en cuenta para reforzar equipos de Copa Libertadores, ¿cómo así? Claro, desde Medellín se ha anunciado que el cuadro Atlético Nacional ha contratado a Carlos Sierra, ojo, Carlos Sierra, volante de recuperación, incluso que puede ser también hasta volante interior, lo que llamaban antes el volante mixto, va para el cuadro verdolaga, es un hecho, estará reforzando al equipo verde en la próxima edición de la Copa Libertadores, de América, ¿quién lo creyera? Carlos Sierra, que seguramente habrá pensado, bueno, no jugaré Copa, porque en el Junior no vaya a continuar, porque ese jugador estaba en una lista desde hace mucho rato del equipo tiburón de los que iban a salir, Carlos Sierra, el técnico Arturo Reyes, desde hace rato no contaba con él para las nóminas de concentraciones y demás, dentro de una lista grande que ya vamos a dar, bueno, va para el cuadro Atlético Nacional, Carlos Sierra, ¿le puede aportar Sierra Nacional? Claro, claro que sí, a veces hay jugadores que llegan a un equipo y no rinden, no se adaptan, Sierra cuando jugaba, recuerdo yo, en el América de Cali volaba, volaba sin instrumentos, llevaba ranquilla y no pasó nada, y no puede decir que no se le dieron oportunidades, claro, ya en la parte final no, porque el jugador como que en el entrenamiento no mostraba muchas cosas, por eso el técnico no lo tenía en cuenta, o pudo ser también de que no era del gusto de Arturo Reyes, que quería de pronto jugadores en esa zona media de mayor sacrificio, de mayor entrega, y de pronto Sierra no le estaba mostrando esa característica. Bueno, se va para el cuadro Nacional, el lunes se harán los exámenes médicos, a ver si el hombre pasa o no los exámenes médicos, si lo hace pues estará en la Copa Libertadores, con el cuadro verde lo haga, claro que lo hará en la fase preliminar, fase preliminar, no en la fase de grupos como ya está Junior, y como ya está el cuadro de los millonarios. Entonces, Carlos Sierra, vara Nacional, dice usted quien lo creyera, jugador que la verdad dejó mucho que desear en el Junior, es un gran jugador, tiene condiciones, porque usted no puede jugar, no puede ser malo jugando bien un equipo y jugando mal en otro. Si juega bien un equipo es porque tiene condiciones, pero lamentablemente aquí en Barranquilla no desarrolló todo lo que tenía. Esperemos que en el Nacional, por el bien de él, porque es un jugador barranquillero, hombre, pueda levantar su nivel. Y en Medellín lo saben, ya han dicho de que no viene en buena condición física, además le hace falta ritmo, esperemos que ese ritmo lo tome allá. ¿Qué otros jugadores de la plantilla de Junior van a reforzar equipos del fútbol colombiano? Porque en el fútbol colombiano está mirando a Junior, saben que hay una lista larga de jugadores que no fueron tenidos en cuenta por Arturo Reyes, y que están allí a la espera de buscar equipos. Uno de ellos es el cuadro Deportivo Cali, el mismo equipo que acaba de licenciar a Teófilo Gutiérrez, ese mismo equipo. Y que tiene ya una lista grande de jugadores contratados, entre ellos, pues todavía no se ha confirmado, pero se dice que Harlan Barrera va para el Deportivo Cali. Bueno, el Cali tiene en la mira a varios jugadores del Junior. Ojo, uno de ellos sería Andrey Estupiñán, jugador que vino acá ya en la época de Reyes, y no fue utilizado casi. Jugador que vino ya prácticamente de agregado, como para decir, para rellenar nómina, porque estaba libre, Santa Fe, tuvo inconvenientes con Santa Fe, su último equipo en Colombia, antes de Junior, y bueno, se dio la oportunidad para que viniera y no pasó nada. Jugador que tuvo algunos chispazos. Estupiñán, jugador rapidito, extremo rápido, pero en el Junior no se acomodó, no se acomodó. Bueno, el Cali lo quiere, Andrey Estupiñán lo quiere el Cali. Deportivo Cali que está también reforzándose y tratando de buscar jugadores que no sean tan costosos, porque la situación económica del equipo azucarero no es la mejor, no es muy buena. Fíjese usted que el semestre pasado llevaron a Teo, que estaba libre del Bucaramanga, llevaron a Sandoval, que quedó libre del Junior. Ahora están mirando jugadores que no tienen ese contrato rimbombante, ni para romper un contrato con un equipo porque no hay plata, no hay billete, y el Cali entonces piensa en Estupiñán. Bueno, hay otros jugadores del Junior que van a salir. Entre ellos está Pablo Rojas, Pablito Juniorista, que vino aquí. Pablito Juniorista fue el primer refuerzo del equipo del Bolillo al comienzo del segundo semestre. Hombre, jugador del Jaguares, histórico en Jaguares, pero había una duda con él de que estos jugadores de equipos chicos rinden en equipos chicos. Y la duda era que Pablo Rojas, cuando había estado en equipos grandes, no había podido mostrar su condición. Y fue así. En el Junior le pesó la camiseta a Pablo Rojas. Fue titular, el Bolillo le dio la confianza a Rojas titular, se la jugó con Pablito Juniorista. Jugador ya mayor de 31 años. Pero al final se desvaneció como el agua entre los dedos. Muchas imprecisiones de Pablo Rojas. Jugador muy intermitente. Con Reyes no tuvo la posibilidad de ser destacado. No fue tenido en cuenta. Por ahí lo vimos con el título de campeón. También fue campeón con el equipo porque todos los jugadores del Junior que hicieron parte de la nómina del 1 hasta el 30 son campeones. Aportaron su granito de arena en algún empate, en alguna victoria. También cometieron sus errores en algunos partidos que perdieron. Pero bueno, eso hace parte del fútbol. Bueno, Pablo Rojas va a salir de Junior y lo más seguro es que regrese al Jaguares. Donde ese jugador histórico, goleador, goleador plenipotenciario, es decir, goleador histórico del equipo. Entonces va para allá. Pablo Rojas. Hay un interés, hay un interés del Once Caldas por llevarse a el argentino Gonzalo Lencina. Gonzalo Lencina, goleador del Bucaramanga en el primer semestre del año. Llegó a Junior, naranjas agrias. Un solo gol en 17 partidos. ¿Qué pasó con Lencina? Al final tuvo una lesión. Y bueno, pero antes no se lesionó. Lencina tenía a Carlitos Baca por delante. Y a pesar de que Carlos Baca jugaba, jugaba y no marcaba goles, jugaba y botaba goles. Y la gente decía, ¿qué pasa con Baca? El técnico Bolillo Gómez se lo jugaba con Baca. Arturo Reyes se la jugó con Baca y al final Baca fue el goleador del fútbol colombiano. No tuvo chance, bueno, tuvo chance, tuvo oportunidades. De pronto si Lencina en esos momentos en que Baca estaba sin marcar goles y de pronto Lencina hace uno o dos goles seguidos, se ganaba la titular. Pero desaprovechó el papayazo que le dio Baca. Y finalmente, perdón, no rindió en el equipo. El Once Caldas lo quiere. El problema es que Lencina tiene contrato con Junior. Tiene contrato con el equipo Tiburón. Habría que arreglar allí cómo es el tema. Hay otros jugadores del Junior que van a salir del equipo. Por ejemplo, en la lista negra está Omar Albornoz. Omar Albornoz, hombre, con una condición importante. Jugador de tranco largo, extremo por izquierda. Omar Albornoz también puede jugar por derecha. Tiene una buena pegada, pero en el tiempo que estuvo en el Junior, algunas buenas, pero muchas malas. Albornoz. No fue un hombre regular. Va a salir del equipo. Freddy Néstorza, que tuvo una gran campaña con Junior. Una gran campaña, incluso que le permitió ser convocado a Selección Colombia. Jugador que puede hacerlo de lateral por izquierda, de extremo por izquierda. Buena pegada, jugador rápido, pero físicamente en los últimos meses con Junior mermó demasiado. Después de la famosa lesión de Néstorza, no fue el mismo. También se va del equipo. Y hay otros jugadores que están allí. El muchacho Kevin Padilla podía regresar al Barranquilla. Pero básicamente son los jugadores que se van del Junior. Y repito, Néstorza, Carlos Sierra, que ya tiene equipo. Andrés Tupiñán, que posiblemente va para el Cali. Omar Albornoz. Gonzalo Lencina. Bueno, Albornoz no sabe absolutamente nada. Omar Albornoz. Le fue bien en el Tolima. ¿Será que el Tolima se fija en él? El profesor David González, el exarquero del Medellín. Puede ser. Omar Albornoz. Tolima va para la Copa Suramericana. Pablo Rojas, que regresaría a Jaguares. Kevin Padilla. Hasta ahora los jugadores que están allí. Pero, bueno, le seguiremos. Hay otros que están en el Tibiritábar. Así que no se sabe si se van o se quedan. Hay que hacer un análisis allí. Pero eso se tiene que definir esta semana. Porque ya nos cogió la noche, señoras y señores. El Junior. Ese es el tema de los equipos campeones. Mientras algunos equipos ya se están armando. Junior apenas se está terminando de celebrar. Incluso algunos todavía están celebrando. Pero bueno, el que gana es el que goza. Como decía Candanosa. Gracias a todos por su sintonía. Los voy a dejar con el videito de Carlos Baca y su festejo. No videito, no. Videote, porque demora bastante. Quiero que ustedes lo gocen, lo disfruten. En Puerto Colombia. Ahí les dejo el enlace. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.